En verdad es no solamente una vergüenza. Esto es una falta de respeto, no solamente a los consejeros, sino a las 12 provincias. Una ofensa a la población de la libertad. Los consejeros que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Ha sido aprobado por unanimidad. Sucedió lo inevitable. El Consejo Regional aprobó por unanimidad censurar al gerente general del gobierno liberteño Jesús Torres por no asistir a rendir cuentas al pleno tres veces seguidas, el 6, 15 y 23 de noviembre. Y es que los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo Regional llegaron al intercambio de adjetivos. No nos podemos distraer por esta clase de espectáculos que a veces se dan en la política peruana que refleja cierto krioísmo. Y hemos sido tajantes en poder rechazar las palabras vertidas por el gobernador. Nosotros somos autoridades, el señor gerente general es un empleado con el más alto cargo y no puede faltar respeto a este consejo. Esto es indignante, declarar, declarar que una cesión del consejo sea una payasada. De acuerdo al reglamento interno del consejo aprobado en 2010, el gobernador regional Luis Valdés tiene 72 horas para aceptar la renuncia de Jesús Torres y si este no renuncia debe retirarle la confianza. Sin embargo, Valdés Faría señala que el consejo no está facultado para censurar a sus funcionarios, amparándose en la ley de creación de gobiernos regionales. Su reglamento es respecto al funcionamiento o buen funcionamiento del consejo regional. La única autoridad que puede cesar a un funcionario es el gobernador. Bueno, la gestión es el ejecutivo y el legislativo. Nosotros estamos procediendo de acuerdo a lo establecido, a nuestras competencias. Y nosotros estamos procediendo de acuerdo a lo que es nuestro reglamento y de acuerdo a lo que es la ley de los gobiernos regionales. Pero no todo queda en las distintas interpretaciones legales y normativas. Valdés Faría salista una denuncia penal por abuso de autoridad. ¿A la mesa directiva o a todos los consejos? Aquellos que tomen el acuerdo, que vaya contra la ley. Tienen que aprender a respetar la ley. Esto no es su chacra. Creo que él es un abogado y como tal también debe hacer el análisis que corresponde de la norma. Él puede accionar conforme la ley le corresponde o la ley le permite. Nosotros igual, nosotros hemos sido claros. El consejo además remitirá un informe a la Contraloría para investigar a Jesús Torres y a la gestión de Luis Valdés por presuntos actos de corrupción en obras de la reconstrucción. Señalando además que la ejecución de gastos en bienes y servicios a la fecha solo ha llegado a un 60%. Realmente si nosotros hubiéramos aplicado la norma, el señor gobernador hace tiempo debería haber sido vacado y irse a su casa. Porque realmente no ha estado a la altura. Porque muchas de las veces este señor se burla del consejo. Claro, porque él no ha sido elegido por el pueblo. A Valdés y Jesús Torres no les han dado voto a los liberteños. Deben reconocer. Ahora, si ellos quieren ser gobernadores, que postulen en las próximas elecciones.